Hola, soy Monserrat Oliver. No se pierdan la portada de Vanity Fair del primer aniversario, porque ahí voy a estar yo. Soy milusos, les sé hacer cosas que a lo mejor no mucha gente sabe hacer. El wing walking, al arriba del avión, agarrar la mamba verde. Que fuimos a Las Vegas y acabaron de poner en el aeropuerto esas como lagartijas que salen de las esculturas del piso. Y entonces dijimos, ¿cómo? ¡Ay, viaja a las lagartonas! Por la escultura esa. Autosuficiente, segura de ti misma, que te guste vivir la vida y que no le tengas miedo a nada. Juntas descubrí un despertar de mí misma, el cual tenía muy abandonado. Y me gusta hacerlo con Vanity Fair porque ustedes cuentan historias.